Cuando todo vuelva al centro, al centro, infinito del corazón Cuando habitemos un grano de arroz olvidado al viento y al sol Cuando seamos al fin el silencio, el silencio es tridente y voraz Cuando nos trague el vacío de un dios aburrido del mismo disfraz Haré las calles colgantes, la rosa galante, la cama y la mar Pondré en la mesa cubiertos, capullos abiertos, azúcar y sal Para adornar tu sendero, cometas, luceros, harán un collar Alumbraré tu llegada, con río y cascada, corona y cristal Cuando todo vuelva al centro, al centro, infinito del corazón Cuando habitemos un grano de arroz olvidado al viento y al sol Cuando seamos al fin el silencio, el silencio es tridente y voraz Cuando nos trague el vacío de un dios aburrido del mismo disfraz Para salir a tu encuentro, juntaré los vientos que irán a silbar Serán canción los dolores, de todos colores podremos cantar De tan pequeño irá el mundo, que en solo un segundo lo podrás cruzar Y nuestro amor, el misterio, que en ningún imperio podrá terminar Ya la, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!